En esta talla de tiempo Me despreció una mujer Y en esta talla pretendo Que me devuelvan aquel querer Si con un disfraz vestido No te quise conquistar Ahora vengo sin disfraces Tu cariño a reclamar En esta talla de tiempo Me aliviene y me quiso engañar Y en esta talla pretendo Que a mí me busquen Con la verredad Si con un disfraz vestido Me quisiste convencer Ahora quiero que te quiero Me recanecer de querer En esta talla de tiempo Me quedan En esta talla de tiempo Me quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!